Música Irapa en ti lichi, en ti vacilaro, en ti enamoraro, a caniba huelama Música Pequeñita hermosa, que linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en flor Música Y yo mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y por eso vengo a ti Música Yo como a chiquitita, en donde huevare, juguenayento, bancotino y achana Música En poes y lichi, acá tenemos tíutua, pa que juguenayes, caita mal y cieruana Música Mañana pasado, yo voy a tu casa, y tu mamá ordena una silla para mí Música Y tú mi chiquitita, finge no mirarme, pa que tu mamá no te vaya a maliciar Música Música Música